Valiente o gallina, la bolsa o la vida Picar medicina, chupar golosina Perder la partida, beber tu saliva Jugarme la vida, buscarme la ruina Tocarte, tocarte, tocarte Deliciosa, tango y bosa Peligrosa, caprichosa Vuelta y vuelta, vino y rosa Sudorosa, ma Quiero lamer la sal que traes de la playa Pedir así lo debajo de tu toalla Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión Y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te hartes Y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión Y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te hartes Y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton Valiente o gallina, la bolsa o la vida Picar medicina, chupar golosina Perder la partida Perder tu saliva Jugarme la vida Buscarme la ruina Tocarte, tocarte Tocarte, tocarte Tocarte, tocarte Tocarte, tocarte Tocarte, tocarte Tocarte, tocarte Tocarte Vámonos Víctor Tocarte 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 ¡Gracias!